ANX ANX El Orfagado TENTA KUDURO NUTENCO ANX Bueno mi gente, estamos aquí con ANX, aquí en los New Yorkes. ¿Qué ANX? Dígame. ANX son el cover y esta sí. Nosotros somos productores de música urbana. Música en general, básicamente. Pero nosotros nos enfocamos más en los urbana. ¿Y ustedes desde cuándo están bregando con esto de la música y el movimiento? Bueno, yo estaba desde escuela secundaria. Empecé escuela secundaria. Mi compañero aquí y yo no íbamos a perder clase. Y yo estaba a hacer música. Y bueno, ya tenemos unos 7 años por ahí. Pero mire, esta gente está bien caliente aquí. Ahorita estábamos entrando y el sujeto saliendo que estaba bregando unas cositas con ellos aquí con los muchachos. Dígame un poquito más con quién más están trabajando por ahí que la gente sepa. Bueno, estábamos trabajando con VNC, Mr. Chapa, Don Omar, vieron a Sujeto ahorita, Toby Love. Hemos trabajado. Hemos trabajado y seguimos trabajando con muchísimos artistas. Trabajamos en el último álbum de oro sólido, que es merengue, porque es mucho merengue, machata, salsa, y todo un poco. Pero en verdad ahora mismo el enfoque principal de Don Omar recién acabamos de firmar con la compañía de Orfanato. Recién terminamos también el primer álbum de la compañía, copilación, varios artistas. Se llama Meet the Orphans, para que conozcan a la vuelta. Sí, así que manténganse sintonizados. Music at one, music at one. Esa es la que hay, papi. Aquí estamos con lo mejor, lo mejor. Our music, your music. No descanses ahora, que todo solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura. Morena, ven a mi lado. Ninguém va a ficar parado. Quiero ver este futuro. Balanza que es una locura. Morena, ven a mi lado. Ninguém va a ficar parado. Hoy, 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 hoy. Es para quebrar. Cultura vamos a danzar. Cultura. Hoy, 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 hoy. Se llama Moreno. Lo irás arriba a danzar. Cultura. Hoy, hoy, hoy. A los manos. La mano arriba. Cintura sola. A media vuelta. Danza Kuduro. No me canse ahora. Que todo lo empieza. Bueve la cabeza. Danza Kuduro. La mano arriba. Cintura sola. La media vuelta. Danza Kuduro. No me canse ahora. Que todo lo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. ANX. ANX.